¡Suscríbete al canal! 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 Es una sociedad... Alcohólica, una cinga. Eso no mola. Ahí tenemos aquí una iglesia. Pues dale. No llego. Bueno, no llego. Pues voy a burlear. Pues desvalija. Utiliza el idioma castellano, joder. Un idioma precioso, magnífico, maravilloso. Bueno, pues estoy acostumbrado a otra cosa. Sí. Ahí tenemos aquí otra iglesia. Y ahí hay otra. Pues ya sabes lo que toca. Joder, tú. Uy, perdón. Oh, hemos dicho tacos. Me cago en yo. Ahí hay otro. Y aquí hay otro. Anda. ¿Cuántas iglesias? Han dicho que había cinco. ¿Por el culo te da cinco? No. Pero... ¿Qué? ¿Algún mozalbete? No, ¿no? ¿Para qué? No sé. Por meter a casa de piños y que nos den dos lámparas por turno. Hay que comprar dos. Y no nos llega. O sí, sí nos llega. Pues compramos dos. Venga, sí, vende lámparas. ¿Qué? I'm on it. Right away. Venga, Oliver. Oliver y su pandilla. Qué gran película, ¿eh? No. Ya sé que no es una mierda. Te he puesto a prueba. Venga, ahora dos lámparones. Ahí están. Como hoy en el uniforme. Ah, no. Pero no hay que lavarnos. Pero no eran de sangre, tranqui. Puede ser de muchas cosas, aunque no sea de sangre. Puede ser de grasa del motor, de... De intestinos. De vómitos. De muchas cosas. Pues eso. Oh, nuevas víctimas para nuestros gángsters. Dale. ¡Muere, muere! ¡Pah! Está bastonazo en el enterecejo. Ahora si me lo permites... Ah, bueno, bueno. Primero... Vamos a coger... Que haga más daño... Domaje. Voy a comprarme a los matones. A los zugs. Sí. Pero no tenemos dinero. Pero nos vino uno gratis. Sí. Aunque puedes desvalijar para conseguir dinero. Voy a desvalijar la iglesia. Desvalije usted la iglesia. Me parece muy bien. Quien robo al ladrón tiene señores de perdón. ¿A que sí? Ah. Del cepillo. Bójalas del cepillo. Y esta también. También desvalijada. ¡Hala! ¡Oh! Y nos da la amparita. Bueno, mejor que nada. Sí. No nos llega para un mato. ¡Oh! Yo quería chasta, chasta, pasta. Ya está. No podemos hacer nada más. Sí. El mozalbete no nos da gran cosa ahora. O sea que... Bueno, podemos meterlo en la iglesia. Ah, pues mételo. Y así tenemos un dinerito por turno. Es verdad. Es verdad. Que cogemos el cepillo. ¡Halao! ¡Halao! Lo tenemos ahí churimangando. O está pidiendo óvolos o dádivas o limosnas. ¿No? A las viejas ricachonas beatas. No. ¿Cómo que no? Esas incautas que van a la iglesia y dan dinero. Bueno, esas incautas que directamente van a la iglesia. Que se siente ofendido por mis comentarios no tiene más que darle dislike y cerrar. Voy a ir yo a darle dislike. ¡Eh! Que tú no te sientes ofendida por mis putos comentarios de mierda. Ya lo che. Pero por tocar las narices un poco. Ah, bueno. Tú nunca me darías dislike. ¡Ajá! Mañana dislike. ¡Vaya! ¿Quién te crees que no hizo aquella vez? ¡Oh! Así que fuiste tú. Uy, sí. Pues que yo sepa, en todos los vídeos solo tenemos un dislike. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí. ¿Vas a pillar la daga? O el farolelo. O el farolelo. 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 El farolelo. No, no. El paralelepípedo. También nos da para el señor de las bombas. Da. Y para esto. De ese pasamos porque la Matilden acostumbra a meter gangsters ahí a tocarnos los cojones. Y ahora de repente ¡pum, gangsters! Pero decígete ya. Ah, bueno. Aconsejame tú. Ah, pues dale a la daga. ¿La daga quieres? Pues la daga será. ¿Quién quiere la daga? Pues la daga será. Pero ahora con este. Para que suba de nivel. Vale. ¡Pum! ¡Muerto! Y en el siguiente turno matamos ya al fariwipel ese de los cojones. Al papa. ¡Chabado! ¡Dos de abril! ¡Estábamos de gaupasa! En Orba y Z comiendo pocata. Espera. Despeja la niebla. ¡Joder! Despeja, despeja. Es que igual se mueve. Que se mueva, da igual. Bueno, pero tendremos la iglesia. Mira qué cara de buena persona tiene el papa. ¡Uy, sí! Tiene una cara de... Dejad que los niños se acerquen a mí. Me hago un poco de miedo. Normal. Ya, ¿no? No tenemos nada más que hacer. No. Bueno, puedes contratar a un matón. Es verdad. Venga, hacemos más fuertes a nuestros gangsters. Oh, pero luego tenemos que comprar un niño. Ah, pues entiendes. Para el siguiente turno. Bueno, pues entiendes lo que tú quieras. Pero ya. Me da miedo que nos lo maten. Voy a comprar un matón. Capaz nos lo mata la Matilde, ¿eh? ¡Maldita seas, Matilde! Ahora ya lo veo más difícil. ¡Braz! Venderán paruelas. ¡Maceube, eh! A ver... Ha robado un cuadro. No. Un cuadro. No, se ha metido un matón neutro en la finca. ¡Oh, se ha movido, cabrón, cabronas, hijo de puta! Ahí reviente. ¿Qué hacemos? Pues ahora ya, olvídate, lo que esté súper lejos. No. Mira. Vale. Ah, bueno, lo desvelas ya, ¿no? Sí, va, pero entonces machácalo. Y con este, el que me queda, vamos a abrir una iglesia. Bien. Bien. A ver, ¿qué podemos? Pues el farolero. Vale. La laga. ¡Oh! El farolero. Y ahora con el matón, nos lo cargamos. ¡Uy! Encima había llegado ya nuestro enemigo. Vas a matar al papa. Sí. Toma, hombre. Un punto de victoria. ¡Yí-ha! ¡Tax! Y una monedita. Que luego serán dos. Y ahora ya. No, metemos un niño. Venga, mete un mozalvete, sí. ¡Vamos, niño! ¡Ven conmigo! ¡Vamos, mozalvete! Infíltrate en la iglesia Danos dinero Vas a probar el cuerpo de Cristo Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu ¿Qué? Es que mi madre era una beata Ahora ya no Hola mamá Hola El otro día me dijo que veía los vídeos ¿En serio? Sí, pero esta serie de antigiro no creo que la vea Verán los cortitos Hola mamá A la me da vergüenza A la me da vergüenza Vergüenza para robar Ni para robar Nos lo podemos cargar en este turno ¿Qué esperas? ¿Qué es eso? Mata al clero Mata al clero Como dice la canción Cago en Dios, cago en Dios Mato un cura, mato dos Cago en Dios, cago en Dios Mato un cura, mato dos Venga, ya has matado dos ¿Ves? Toma Como dice la canción En dos turnos hemos matado dos Vamos, choca Ahí está Y bien de pasta Pasta, 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 pasta Uy, uy, uy Tienes otra iglesia lista para ser revelada Tienes explorada de experto Sí, ¿verdad? Sí, yo lo veo Ahí estás Ahí estás Ahí está ¿No le tenemos además esto? ¿Qué tenemos listo para ser revelado? ¿Esta? No llegas ¿Cómo que no hay más? Ah, que tienes el gángster Ahora sí No, porque hay que explorarlo Bueno, pero exploramos Vale O burgleamos Robamos Venga, va, roba Vamos a robar Vamos a hacer como M.Rajoy ¿Quién será? Nadie lo sabe Los papeles de Barcena son un misterio Un misterio Ay Voy a meterle otro Vale ¿Otro? Joder, que juego muy potente Ahora vendrán las asesinas Es verdad Para venir más Igual ¡Asesinas! ¡Asesinas! Que sí, que así se ha gastado un montón de dinero en ellas Que se joda Pero nos quedamos nosotros sin nuestro señor Es igual, ya ha cumplido su cometido Siempre habrá más gangsters que reclutar Turloined Boot Pigot Place Candil Candil, Candil Oye, estamos ganando bien, eh Estamos los putos amos Los putos amos Los putes amos ¡Oh! Nuevo papa Fumata blanca ¡Oh, la, la! Hostia, nos ha puesto ahí matones a punta y pala ¿A que no? Oh, oh Bueno, pues nada Pues... Hay que ir abriendo Pues abra Abra cadabra Pata de cabra Pues... Machácale con... Sí, pero con los gangsters Porque en total este turno no vas a poder matar al papa No podemos tener dos Me tienta mucho coger este ¿Coge? Que nos queda más dineritos ¿Coge? ¿Quién te lo impide? ¡Eh, qué haces? Tú Y ya tenemos a... ¡Yiii! ¡Toma! ¡Qué fácil! Esto es un paseo ¿Y nos lo cargamos con el otro? Venga Sí, porque este turno no... ¡Para, te mueres! ¡Pum! Toma Hasta luego Toma Tres de oro Y luego serán cuatro Y a ver si quieres con la... Eso Que... Ah bueno, está el otro Que lo machaca este Mata a ese Claro Total Es verdad Chas Ahí toma la faca ¿Eh? En tolondón Ay, qué cosas tan feas Jejeje Eso Ahí desvalijamos la iglesia Y ya podemos meter un mozalbete ¡Mozalbete! Hola No, no No, no Quiero terminar el turno Tú Por supuesto que no Mone... Y en el siguiente turno Otro papa que se muere Oye el papa ¿Nos da para dos niños? Sí Sí Pero... Justo para dos niños ¿Para meter ya la iglesia, dices? Sí Y ganar algún punto Porque hasta aquí el enemigo no ha llegado Eso sí Como venga el maestro Algazán Nos va a hacer una gracia Pero bueno Por ahora no ha llegado hasta ahí Es que venga Que venga Si tiene cojones Hostia puta Ala, esta Que está más lejos Porque no digo yo ¿Qué ponía? ¿El qué? Ah, pondría pilluelos Es que he leído otra palabra Pilluelos Chantaje adquirido Otro punto de victoria Ahora ya sí Pasamos turnaco Putes aves Confirmamos Y ahora Pues a ver A ver si no nos la lía Petarda la Matilda En la siguiente Tendremos que mejorarle La daga A Nightfinger Venga Para que así le quite dos Nuestro gángster le quita cuatro Y le quitamos los seis Exacto Pero ya quita dos Pero ya quita dos Oh, desahucio 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 Tiene cinco puntos de vida Su gángster Joder Y encima pone un montón Asquerosa Eso es lo que eres Una asquerosa ¿Qué? Mierda ¿Qué? Que no nos llega Para la doble gángster Aún Oh Y lo quiero ya Quiero ya Pues igual Cogemos esto O ahorramos No, pilla la vaga reforzada Esta Ahí Y ahora ya Masácralo Al papa Sí Sí Masácralo Masácralo Ah, no, no Primero con este Primero con Lightfinger Y así conseguimos cuatro de oro Va a venir El del otro ¡Pah! Nos queda uno Un punto de victoria De hecho, a este turno ganamos Ya hemos ganado Si nos llega Joder, que si nos llega Ya hemos ganado ¡Ah! Para adentro Infiltrado Ahí estás Ahí estás Que viene Que viene Y Último mozalbete Chantaje adquirido Punto de victoria Te estás adelantando Te estás adelantando Ahora sí Punto de victoria Es el desfase con el audio ¡Victoria! ¡Choca! ¡Vamos! Bueno, vamos a dejar aquí ya Porque es un episodio Una misión Vale Vale Entonces Ha sido cortita Pero intensa Y nos hemos metido mucho Con el clero Con el estado español No solo con mi madre O sea, ha sido un capítulo Muy completito Y nada Esperemos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Adiós Adiós